Podemos meternos en un análisis de año a año, campeonato a campeonato, que hizo la Liga, que bueno, que malo, pero la verdad es que desde que la Liga se llenó de españoles no gana nada. La Liga, con fichajes bombas, con españoles, arrasando todo su ADN, perdón, la metodología ha sido un fracaso absoluto y rotundo. Acaban de tener la oportunidad otra vez de enderezar el barco. Tenían para hacer nuevo proyecto de gerencia deportiva, o Pablo Gavas o Javier Delgado, que ninguno de los dos es ningún analfabeta. Los dos son inteligentes, aman a la Liga y son excelentes exjugadores. Y van por un español, otra vez. Por eso es, ¿en qué espejo me miro? Usted ahora mencionaba los fichajes bombas. Por ejemplo, se ha dicho que puede venir el Campbell. Para mí sería un gran error de la Liga traer a Campbell. No lo necesitan. 50 mil, 60 mil dólares. No lo necesitan. Que si usted invierte ese dinero en Liga en menores, oiga, no le sale un Campbell, le sale un... No lo necesitan. A ver, ¿qué necesita la Liga? Pero si usted va por esa línea, entonces se va a seguir insistiendo. ¿Qué necesita la Liga? Un buen delantero. Que sea o el titular por encima de Venegas, o que sustituya a Venegas. Tráete un delantero de 15 mil dólares. Sí. Ok. Te quedan todavía 45 mil dólares de los 60 mil que se haga que le van a dar a Campbell. O déle espacio a los jóvenes, ya que está el carro. A ver, un buen defensa central para que sustituya a Pipo. Te lo traes de Honduras. Te lo traes de México. Le preguntás aunque sea a Jafet. No sé lo que sea. Pero vos vas a agarrar 60 mil, 50 mil dólares por un jugador que no necesitas. La junta directiva de la Liga toma muy malas decisiones. Es gente muy aristocrática, gente empresarial, gente muy inteligente. Pero de fútbol a mí me han demostrado que no saben nada. Porque todas las decisiones que han tomado, cero títulos. Cero títulos. Cero. Todas las decisiones que han tomado, fichajes bombas, Yeida, Rudé, Rambo, el regreso de Karevic, el Celso, Pipo, Solana. Cero títulos. Cero títulos. Yo hubiera tomado otras decisiones, igual estaría con cero títulos. Yo. O sea, cualquier persona en la Liga, cero títulos.